Edificio Gabinador, paseo marítimo número 108 de Miami Playa, Monroch del Camp, código postal 43892. Eso son oronas. Ves porque hay una pegatina. Cervey non-stop es de orona, pero ha dejado de trabajar. Ahora trabaja hasta ahí y han cambiado de compañía. Eso es orona. De color verdoso, jade. Es de culovar 2, verde jade. Trae 1, 2, 8, 6, 8. Son paredes lisos de jade. Pasa mano de acero pintado, techo de foco y un panel fluorescente. Quinta planta. Aquesta es el cinquepis. Y aquí, esto es el ascensor de la derecha. Yo iré después, yo iré después. Aquí hay unas vistas. Aquí en Miami Playa, es muy nuboso el tiempo. Es planta 5 y hay una caixa de emergencia allí. Vamos al primero. También incluye flechas en embocadura. Con el indicador de 7 segmentos. Y de fuera también. Eso es el indicador como de fuera. Mira, es solo PVC. Primer. Vale, vámonos a mirar la ranura a donde está la cabina. Bueno, dejamos. Eso es el primer pis. Tenemos que esperar el ascensor de la derecha. Son maniobras duplex de Orona. Este es el ascensor derecho. Ya son 5. Raya 1, 2, 8, 6, 6. Es de color verdoso jade. Incluye flechas en embocadura. Y 7 segmentos en cabina y también de fuera. Y en el espejo. Me pasa más de hacer pintar. También hay flores dente. ¿Vale? Cinque. Quinto. ¿En qué te salen? ¿En qué? 0. Bueno. Raya 1, 2, 8, 6, 6. Planta baixa ahí. Bueno, ya está. Se acabó. Se acabat. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!